Bueno, hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más. Pues el día de hoy les voy a tocar un tema muy como... No sé cómo lo vayan a tomar ustedes, si lo vayan a tomar a mal o a bien, pero saben muy bien que nos conocieron haciendo bromas y todo. Pues el día de hoy me tomé el tiempo de hacerle una broma aquí a Jonathan. Exacto. Pues esta broma va a ser, no sé, tal vez para ustedes va a ser muy pesada, al igual como para Jonathan va a ser muy pesada, pero el día de hoy quisiera hacerle esta broma a él por la razón de... No sé, tal vez o no sé, de muchas cosas, de muchas bromas, y como me estuvieron comentando que le hiciera bromas, ya extraña mucho, ya cualquiera se aburre de ver los mismos videos de esto y el otro, de problemas y todo, pues el día de hoy voy a hacerle una broma a Jonathan. Me tomé el tiempo, me arreglé demasiado, demasiado. Ni tanto, hice un esfuerzo. Bueno, pues el día de hoy le voy a llamar ahorita a Jonathan, le voy a preguntar por dónde viene, porque la broma es muy pesada, digo, ya saben, más pesada de la pelea que tuve con la muchacha de ese día que se prestó, que fue cómplice conmigo. Bueno, pues hoy le voy a hacer la broma de que, por ejemplo, tengo un Olin's Fans. Algo así le dicen Olin's Fans cuando, por ejemplo, por 20 dólares o algo así venden su foto las chicas. Y pues por eso le voy a hacer esa broma a él. No lo vayan a tomar a mal. Ustedes saben de que es una broma. Pues es como tener una página de Olin's Fans, donde mantienes las fotos, se la compran suscriptores o alguien que le gustaba. Pues vean, hoy me vestí bien bien. Ahí le voy a mostrar. Me vestí así. Y pues ahorita lo voy a llamar a él. No lo vayan a tomar a mal. No vayan a pensar esto y el otro. Pero tratamos de como somos de bromas y bromas, pues. Es que ya no hemos chateado mucho solo en otro teléfono, pero ese ahorita lo tiene ocupándome. Me comentó hace un rato, pues ahorita vamos a buscar el otro. ¿Quién es así? Nos chateamos. Ay, no me parece. Me hecha la tarlanza. Ah, mira. Ahorita sí ya. Ya lo encontré. Vamos a ver. Ay, pero qué calor es aquí. Ay, Dios. Ay, no, pero yo sí me ría, ¿sabes? Hola, amor. Aló, soy amor. ¿Qué haces? Nada, aquí, este... Entrando ya para tu mano. Ah, ¿ya vienes entonces? Sí, aquí entrando hoy. Va, está bien, aquí te espero. Vale, ahorita ya voy a... Bueno. Ay, no le dije que necesitaba hablar con... Porque así le iba a decir, pero sí, mami, yo estoy muy nerviosa. Sí, estoy nerviosa, amigo. Estoy demasiado nerviosa. Ay, no, pero me van a disculpar también ustedes, eh... Todos ustedes. Igual, Jonathan también, discúlpame, pero esta broma te la estoy haciendo. Por muchas, por muchas, por muchas las que veas, muchas. Ay, ay, no, estoy nerviosa. Allá viene, allá viene. Allá viene, entrá, me dice, allá viene. Allá viene. Allá viene. Ay, no, amigo, voy a poner... Voy a poner aquí la cama. Ay, no, amigo, voy a poner aquí la cama. Ay, no, amigo, de saberle... Iván Ramírez. Ay, no, amigo. Oxì, tienes tu tránicito. Está bonito. Tomándome fotos, ¿está? ¿Qué cosa es? Ah? De pura... ¿Cómo se llaman esto? Curaba más grande. Yo digo... Así que mira el colorcito puro aquí la pesta. No, mira, WhatsApp es picante... Ay, mira. Te paso, no, no. Así no, mami. Así no. ¿Qué estabas sentiéndote? Tomar los besos. Te paso, quedarse allá afuera. Venga, amor, es que necesito hablar contigo. ¿De qué? Necesitaba hablar contigo. De unas cosas. ¿Qué cosa? Póneme al celular. ¿Qué pasó? No, hombre, de verdad que te vieron preocupada. No, no. Así comenzaba a tomar una de las fotos. Te habías hecho la de su vida. ¿Cuál es la razón para por qué te estabas tomando fotos? Ajá. Hay muchas razones que te ponían. Bueno, quería comentar contigo. Ya hace rato lo dijo, siendo, ahí no te había comentado. ¿Cuál es de tomarte fotos? Sí, pero eso, ¿cuál es de tomarte fotos que no te había comentado a ti, por la razón de que andas como algo ocupado? Cuando venís un rato y después te vas grabando y como ya está bien ocupada, también va. No hemos platicado bien bien de lo que ha pasado en estos días. Como sabemos bien de que por lo que se gana en YouTube y algo como el sistema así no... No alcanza mucho. ¿Cómo no alcanza? Porque te das cuenta, compro mis cositas en la casa y todo así va y no me alcanza. Igual como tú también, a veces nos quedamos sin ningún centavo, a veces tú me prestas y como si también me da como pena va del todo. Pero es que no de eso te trataste, ahí ayuda a... Tampoco toda la vida voy a estar así como, por ejemplo, estar pensando, que también va igual. Lo mío también pasa el algo, decirlo así, va el pago. Ah, pero lo que pasa es que estás invirtiendo en tu casa. Sí, pero también como todo. Ahorita ya vas a ir por tus luchantes, de allá de tu cocina. Son cositas, ¿cuál es de qué? Van a estar ahí para ti, para todo el día. Es cierto que también como... Bueno, yo no digo nada más porque son cosas que también se necesitan para la casa y todo, pero como a veces me he quedado con ningún centavo. Y he estado así como, no sé, a veces uno, como te das cuenta, uno, mujer, necesita como comprar algo así, que hay que tener algo nuevo o algo así, pero para uno mismo, una prenda o algo así que alguno va a hacer como... que cae en los cómics. Tu cara, Tatiana. Pero de qué o qué, qué me vas a decir? O sea, me pusiste con los nervios de punta. ¿Qué? O qué hiciste o no sé, pero decime, lo que pasa es que ya hasta me pusiste en qué pensar. No. No, porque sí, ya me pusiste en qué pensar. Ay, entonces, miraste a su gana, de verdad, mirá. Eh, pues, como te digo, ah, de que las fotos son las razones de que también lo tenemos. Tu cara. Sí, a 20 dólares o algo así, bueno. Porque también tengo, como decirte, aquí una mi cuenta de todo. Ya te voy a querer. No, es que no seas casa que era. ¿En serio? Katy, pero qué diablo. Imagínate, entonces, por eso hicieron todos sus comentarios, entonces. No, hombre, así ya no. Bueno, no tiene nada de malo porque son los fotos, pero está bien. No, no está bien. Digo, está bien, pero a la vez no está bien. Estás ganando, pero no es lo correcto. Tú me van a atarte así, no, hombre. ¿Y quiero ver tu cuenta o cómo está? ¿Quieres ver tu cuenta? Sí, lo que pasa es que imagínate que tú te tomas fotos para venderlas, imagínate. Y te pagan 20 dólares. Y te pagan 20 dólares. Sí, en 20 dólares. No, no, no. No, no, no. Pues nada. Entonces, voy a empezar a vender yo fotos también. No, hombre, así no. No, Katy, así no, hombre. ¿Tú qué estás pensando en abrir esas cosas? Sí, eso lo abren ya. Bueno, no digo nada, está bien. Uno no tiene influencer, es creador de contenido y todo. Pero no hay esa clase de contenido. ¿Te lo dices por esa razón que te estuve contando antes o así? No, pero no está bien. Mira, vacunate ahorita, ¿qué van a decir los suscriptores? ¿Cómo van a tratar? Yo no digo nada por qué, por qué, qué van a decir. Sino que de repente van a decirle que, bueno, ya están comentando, va, de que tú vendés fotos, que esto y el otro, imagínate. O sea, que no se están equivocando. Ya ves los hack centers que dicen un montón de cosas y yo es lo que más trato de evitar, pero ahí sí que pues si todo el mundo y tú lo estás haciendo y tú con tu seguridad lo estás haciendo y lo estás vendiendo, pues, todo el mundo. Sí, está bien, está bien facturar, está bien ganar, está bien trabajar, pero no sé, hubieras hecho otra cosa. Mejor hubieras hecho más videos para YouTube, más videos para Facebook. ¿Y cómo te das cuenta? También me alcanza mucho el tiempo. ¿Te das cuenta? Yo estoy aquí en la casa ordenando. Aquí tengo que estar haciendo limpiadas a diario y todo. Entonces cuando tú venís, yo a veces estoy empezando, a veces terminando, ¿sí? No, ahí sí ya no, Katy. Ahí sí ya no, Katy. Ahí sí ya no, Katy. Qué asucho, yo hasta ya en la casa estaba ya terminando de almorzar y me dicen, mamá, no sé, te llamó la Katy que dice que vayas allá, pero ya me dijeron, y por eso me vine. O sea, que ahorita tomándote fotos, ¿estás? Sí. O sea, me pusiste en este ensayo, Katy. No, en el que van a decir, va, bueno, si miren, pues que miren, va, total, eres tú y tu seguridad, no. Yo no digo nada por eso, pero, mamá, no sé ni cómo decirte porque hasta yo mismo me estoy entregando en mis propias palabras. Si miras todo lo que hemos logrado y solo por YouTube, pese que tantas cosas que hemos pasado, esto y el otro, nos hemos quedado sin dinero, pero miras en tu casa, estás bien, estás cómoda. ¿Por qué piensas tú? Bueno, sí, sinceramente no es nada malo porque yo no estuve como examinado o decirlo así, no. Porque no es malo, ¿no? Y con eso, y con eso trajo. Sí. Quiero verla con nosotros. Bueno, al menos, o tengo que pagar 20 horas de eso también. Ay, no, que era chaval. Vaya, no, lo que pasa es que yo quiero ver también, no es de que yo sea supervisor y de todo también, pero no sé, casi, ahí tiene una cosa que hay que pensar, ya no sé ni qué hacer, yo sé. Dios mío, ¿qué? Cuando me hace poco, se va a venir abajo. Tengo que pensar. Tengo que ver. Mira la foto, mamá. No te había dado cuenta, mi amor Estabas grabando No, amor, mira, sinceramente Puedes ver, no, nada que ver Ni sé cómo se abre eso Ni aunque supiera yo no lo hiciera Tal vez los dos, ambos Pero no exagerar Las fotos Tu cara está así No, está bien Ahí está mi carrito Tu cara Yo dije que era cierto No, amor, discúlpame Pero A ver si me la hiciste, tío, y si me jodiste Es bien Amor, venga Es que yo y si me pusiste En qué pensar, tú Esa es la situación Ahí estaban viendo los suscriptores Está dolor de cabeza Es que qué calor hay ahorita Ay, Dios mío Ya, ya valió Queso, todo Dije yo No, güey, dije yo Esto es tarde De hablar a la gente Y está bien Pues uno le da de hablar A la gente Pero No, eso Hasta ese punto ya no Pero bueno Vaya que no No es Bueno, pues amigos Espero que les haya gustado este video Ya como les había comentado antes Ay, no Ya vieron la reacción de Jonathan Mira, hoy sí me jodiste ¿Me perdonas? Hoy sí ya no ¿Me perdonas? Me perdonas Siempre me hacen bromas De unas pesadas Y a veces con todo eso Y, ay, no Con todo eso Ya sí, ya no Ya no juego yo Con todo eso No, y si dicen comentarios así Pues nomás Solo les di un poquito De su ¿Cómo es? De su De su veneno Que tiraban Unas personas Ahí sus comentarios Pues sinceramente No es cierto Es nomás Que yo Le estoy haciendo La broma a Jonathan A como les había comentado Antes De que Nosotros Nos conocieron también Como hacer en bromas En mi canal Ajá Y pues ahí Ya les comenté Muy antes Y pues gracias Por vernos Y vieron la reacción De Jonathan Hoy sí me No Hoy sí Oye, esta vez Sí te pasaste Con eso No sé amor Yo no sé qué es Sinceramente Solo No sé cómo se abre No sé nada Y nada de eso Entonces nada de eso Nada de eso Mira, no No me preocupaba Por eso Sino que me preocupaba Más pues Por Por todo ¿Qué iban a decir? No, en el ¿Qué dirán? Tal vez no Sino que En darles De tema A las personas Que hablaran Y que eso Y el otro Sí Entonces Dije yo Ya Ya nos agarraron Como piñata Pero bueno Ahí sí que pues Entonces Puchica No sé Ni qué más Decirte Igual forma Bueno Nos vemos Adiós Bendiciones Ya vieron la reacción De Jon Y El mamoti Hoy sí Hoy sí me hiciste Sudar Hoy sí Más de lo que hay calor Más Más de lo que hay calor Y encima de todo eso Más todavía Bueno Adiós Chao Adiós